DOG LIFE TEMPO Manos en el aire Manos en el aire ARRIBA La gente complica la vida, mi rima sabe que tiene la asertiva No me vas a poder parar de ninguna manera Yo quiero las manos arriba de toda la gente que le gusta a mi Ya sabe que yo tengo la oración En la segunda ronda mando al gordo de vos Fíjate Es simplemente en tu se desgarte Cada vez que rimo yo vine pa' asesinarte Ahora yo voy a matarte Porque de jurado no es tan fresco para salvarte Lo voy a cuidar Simplemente saber que no puedo improvisar En serio quieren que me gane este chito de barbra Que tiene plata y un edificio no entere el mar ¡Tiempo! ¡Ruido! Ok Visuales Visuales DJ ¡Gente! 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 Ya, dice, ya, ah, voy a hacerlo bien sangriento, como Tarantino Cuando rima Paco, la verdad que lo calcino, que rabita este preso, eso no tiene sentido Preso tendría que estar vos, por probarle el estilo Cuando Rimo es un parcer, Anderdama tiene quito para cárcel Y cuando Rima, Paco es un dragón, él se mete en la ducha y dice, se cayó el jabón Pero la cosa se enoja, irá el jabón, quiere que lo reenojan No estoy hablando de sexo, el gordito habla de frito, pero este gancho con nexo Y los ricos tranquilos no renuncian, son como el tinta, pero las medias sucias Y Paco lo hace tranquilos, es como Rusia, Anderdama andando para casa y ya renuncia Tiene el estilo que te gana, irá las preparadas como habla hispana Paco viene y simplifica, vos no sos el underland, sos el maldito marica Tienes razón, yo tiro el jabón, viene Papo Jorge y soy la levanta Esa semana, yo clavo a Lilica, simplemente te destruyo Siempre lo guardeas al código, deja de buscar fama Paco, invéntete en lo tuyo Simplemente no prospera, mi Lilica sabe que siempre lo acelera Bordeas en la cara de perro como una ramera Pero bien que competiste en su avento y con su remera No estoy repartiendo, no gritan demasiado porque no lo van sabiendo Siempre me diste de parte Es la primera vez que una piedra en un parque Si estás recontraste, vado Yo que hago tanto flow, sabe que siempre ya propago Sabe que tranquilamente vengo y teni el kilo Está sudando, y yo, porque ando con el estilo Tiene el kilo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dime, no, dime, no, dime Ok, ok, silencio, silencio, silencio A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Campo! ¡Difuerte aplauso para la luz! ¡Difuerte aplauso! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Esto es Argentina, papi! ¡Esto es Argentina! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Muchachos! ¡Chicos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Muchachos! ¡Chicos! ¡Chicos! Sabemos que muchas veces Nosotros queremos ganar Nosotros queremos tener La razón en un momento Por eso estamos curados muchachos Los metemos Las cosas son así Muchachos Vamos a la siguiente batalla Lo que viene es el freestyle de primera Tengo el doping positivo Tráiganme a la enfermera Gambeteo haters Y duermo con botineras Con las manos arriba Quiero a la tribuna entera Rompo todas las barreras Para llegar a la meta Mucha garra, mucho huevo Transpiro la camiseta